Grandes Maestros.unam Buenas tardes y otra vez muchas gracias por estar aquí y gracias también a quienes desde San Antonio se toman la molestia por asomarse a estas pláticas. Lo que trataré de exponer ante ustedes el día de hoy es quizá la fase de reformas más profundas que se llevaron a cabo en materia electoral durante la década de los noventas. Nos habíamos quedado en la exposición anterior con la reforma de 1989, una reforma que respondió a la crisis que se abrió luego de las elecciones de 1988 y esa reforma en lo fundamental fue diseñada y pactada entre el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional y el PAN. Decíamos también que fue la reforma que creó al IFE y al Tribunal Federal Electoral y que luego de la misma se habían presentado los conflictos, sobre todo el conflicto en Michoacán. Las primeras elecciones que organiza el Instituto Federal Electoral, como ustedes saben, son las intermedias de 1991, en la que solamente se eligen diputados. Hay que recordar que son las elecciones que se llevan a cabo quizá en la cúspide de la popularidad del presidente Salinas y quizá eso es lo que explique los resultados de esa elección intermedia. En esa elección intermedia el PRI obtuvo el 61.43% de los votos y volvió a tener 320 diputados mientras el PAN obtenía el 17.67% de la votación con 89 diputados y el PRD en su debut electoral como partido nuevo obtuvo solamente el 8.31% de la votación. Lo que es interesante desde mi punto de vista es que esas elecciones federales, a pesar de la enorme asimetría en los resultados, no generaron conflictos mayores. Creo que en la primer prueba que tuvo que afrontar el IFE a pesar de estos resultados, el conteo y procesamiento de los resultados fue satisfactorio para los partidos. La nueva estructura que procesó esos resultados era lo que de alguna manera ofrecía certeza a los partidos políticos. sin embargo, en ese, el mismo día que se llevaron a cabo las elecciones federales, como ustedes saben, hubo elecciones en diferentes estados de la república, elecciones locales. Y es muy probable que los más adultos de los que estamos aquí recuerden los enormes conflictos que se desataron en San Luis Potosí y en Guanajuato en esa misma fecha. ¿Qué pasó en Guanajuato? Que la autoridad dio por ganador al candidato del PRI, Ramón Aguirre, que el candidato perdedor Vicente Fox se inconformó e inició una serie de movilizaciones y acusó de fraude a las autoridades de Guanajuato. Y que ese conflicto finalizó con lo que en aquel entonces se llamaron concertasesiones, que consistió en que Ramón Aguirre no tomó posesión como gobernador y el Congreso nombró un gobernador interino, Medina Palencia, que era del Partido Acción Nacional. En el caso de San Luis Potosí, el asunto fue más drástico, porque ahí el candidato del PRI, Fausto Zapata, sí tomó posesión. A pesar de la movilización que desencadenó el doctor Nava, acusando también de un fraude mayúsculo a las autoridades de esa entidad. En el caso de Fausto Zapata, aunque tomó posesión, nunca pudo entrar a sus oficinas. Si ustedes recuerden que hubo un cerco al Palacio de Gobierno y no pudo ingresar a las mismas. Y otra vez, a partir de un pacto político, renuncia como gobernador Fausto Zapata y es nombrado Gonzalo Martínez Corbalá como gobernador sustituto. ¿Qué nos estaba diciendo ese tipo de arreglos políticos? Por un lado, creo, el valor de esos arreglos políticos era que desactivaban un conflicto, realmente. Pero no hay duda que la manera en que se resolvía esos conflictos políticos era devastador en término de la confianza en las normas y en las instituciones que regulaban las contiendas electorales. Es decir, el mensaje que se emitía por parte de las oposiciones, por supuesto, era no tenemos confianza ni en los órganos electorales locales ni en los tribunales locales. Y la forma de solución de esos conflictos lo único que hacía era desacreditar aún más a esas instituciones que no eran capaces de resolver los conflictos. creo que eso hay que tenerlo en mente pensando en la reforma que está por venir en 93. El otro acicate, es decir, la conflictividad que siguen generando las elecciones es uno de los acicates que pone sobre la mesa de la discusión la necesidad de volver a modificar el marco regulador de las elecciones en México. El otro es algo relativamente circunstancial que también algunos podrán recordar. En marzo de 1993, el exsecretario de Hacienda, Ortiz Mena, convoca a una cena a empresarios muy prominentes del país con el presidente de la república entonces, Salinas de Gortari. Y lo que el presidente les plantea a estos empresarios es la necesidad de un aporte millonario hacia el Partido Revolucionario Institucional. Las cantidades que ahí se manejan son cantidades realmente millonarias. Hay que señalar, no se estaba cometiendo ningún ilícito porque la legislación no regulaba absolutamente una sola letra de las aportaciones privadas hacia los partidos políticos. No era entonces un ilícito, era algo lícito. Ustedes saben que los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. Pero la noticia fue filtrada, es muy probable que por alguno de los participantes, apareció en la prensa y se convirtió en un escándalo público. Y México descubrió, ponganle si quieren comillas, que en materia de aportaciones privadas a los partidos políticos teníamos un hueco del tamaño del Océano Pacífico. No había prácticamente regulación en la materia. Entonces, son por un lado los conflictos electorales que se siguen presentando una y otra y otra vez y por el otro lado el tema del dinero en la política, de lo que preguntaba algún compañero el día de ayer, lo que lleva a una nueva reforma que cristaliza en 1993. Una reforma importante que pactan en lo fundamental, otra vez, el PRI y el PAN. ¿En qué consistió? Primero, la añeja demanda de modificar la composición del Senado finalmente es atendida. Y en 1993 establece que ya no vamos a elegir dos senadores por entidad, sino cuatro, tres de los cuales serán para la mayoría y uno para la primera minoría. Creo que en buena medida quienes hicieron este cambio legislativo estaban pensando en lo que había sucedido en la Cámara de Diputados y casi en las mismas proporciones. Una fórmula de 3-1, ¿qué es lo que garantiza? Por lo menos, es decir, si un partido político gana todos los estados, por lo menos habrá 25% de senadores de la oposición. Eso es lo que se estaba garantizando. Es decir, si durante toda la primera etapa, 77 hasta 93, el Senado se mantuvo incólume, fue en 93 que este se abrió a la pluralidad en su fórmula de integración. Hay que decir también que esta fórmula nunca se aplicó cabalmente, porque ustedes recuerdan que veníamos eligiendo a los senadores uno por entidad y entonces en 94 uno de los senadores todavía se mantenía vivo cuando, digamos, esta reforma fue puesta hasta el año 2000. Y luego veremos cómo se volvió a modificar. En materia de diputados, como hemos venido viendo, sufrió otro cambio la fórmula de asignación de los diputados plurinominales. Se mantuvieron los 300 unis y los 200 plurinominales, pero ahora se estableció que un partido político no podría tener por mandato de ley más del 60% de la representación. Ese era su techo. De tal suerte que esa reforma de 1993 lo que aseguraba es que ningún partido en singular podría por sí mismo modificar la Constitución. Claro, se establecía que si se obtenía más de ese porcentaje de la votación podría tener hasta el 63% de la representación, 315 diputados. Esa reforma fue también importante porque se terminó con la autocalificación de las elecciones de diputados y de senadores. A partir de las elecciones por venir, las de 94, la calificación de esas elecciones las haría el Tribunal Federal Electoral. Sin embargo, se mantuvo la calificación de la elección presidencial por el colegio electoral de la Cámara de Diputados. Por eso se puede afirmar que se acabó la autocalificación. Ya los diputados no iban a calificar su elección, ya los senadores no iban a calificar su elección, pero los diputados sí iban a tener la última palabra en relación a la elección presidencial. La última vez que se ejerció esa facultad fue precisamente en las elecciones de 94 que estaban por venir. Pero quizá lo más interesante de esta reforma es que se le entró al tema del dinero. Y entonces establecieron cinco fuentes legítimas de financiamiento de los partidos. El financiamiento público, se reguló el financiamiento privado, se estableció una regulación para el financiamiento a través de la militancia, el privado es el de los simpatizantes, se estableció una regulación del autofinanciamiento, es decir, de los esfuerzos que los propios partidos hacen por atraerse recursos, y también de rendimientos financieros. Es decir, se empezó, yo digo que en 1993 es la primera piedra de la regulación del dinero en la política mexicana. Se prohibió en 1993 una serie de fuentes de financiamiento. Por supuesto, no podrían recibir de ninguna institución pública. Por supuesto, se llama desvío de recursos. No se podía recibir dinero del extranjero, de las iglesias, de las empresas, e incluso de los mexicanos en el extranjero. Esas quedaron prohibidas como fuentes de financiamiento. Se permitió, sin embargo, según la ley, que hasta el 10% de los ingresos privados de los partidos pudieran ser anónimos. Y aunque le suene curioso, por decirlo menos, quien impulsó esa franja de anonimato fue precisamente el Partido de Acción Nacional, señalando que algunos de sus donantes querían mantener precisamente el anonimato pensando que podía haber represalias por parte del gobierno. Entonces, todavía en 1993 se mantuvo un 10% del financiamiento de los partidos que podía ser anónimo. Se pusieron topes a lo que las personas físicas y morales podían dar a un partido político. Digo yo, topes muy altos. Una persona física podía dar hasta el 1% en relación a los recursos públicos que ese partido, no, del total de los recursos públicos que se distribuían en los partidos. Eso quiere decir que 100 personas, teóricamente, podían aportar el mismo número de recursos, el mismo monto de recursos que el propio Estado. E incluso las personas morales podían hasta el 5% de ese total de recursos. Es decir, que 20 personas morales podían financiar a los partidos por el mismo monto que el Estado. Pero quizá lo más importante fue que esa legislación fue la primera que estableció que los partidos políticos tenían que presentar informes al Instituto Federal Electoral de sus ingresos y gastos, que el Instituto tenía que hacer un dictamen y que en caso de encontrar irregularidades el tribunal iba a sancionar. Fíjense ustedes, desde 1977, lo decía la vez pasada, los partidos políticos recibieron recursos públicos. Pero hasta 1993 pudieron hacer con ellos lo que quisieron sin dar cuenta de los mismos a ninguna autoridad. Fue hasta 1993 que se estableció esta obligación. En materia de medios hubo reformas importantes como las siguientes. Se estableció desde aquel entonces, recuérdalo bien esto porque es del 93, porque ahora que fue la reforma en 2007, las televisoras dijeron que era algo novedoso y que era contra la libertad de expresión, etcétera, etcétera. No, desde 1993 la ley prohibió la compra de espacios en radio y televisión a terceros. Eso en aras de construir condiciones más o menos equitativas en el seguimiento de las campañas. Y no sólo eso, estableció la ley que antes de iniciarse cada proceso electoral, los concesionarios de radio y televisión a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregarían al IFE una especie de menú de tiempos y precios de sus espacios en esos medios. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha los partidos opositores decían que incluso tratando de comprar espacio en radio y televisión los concesionarios se negaban. Algunos por temor, otros por interés. creo que el asunto de cuál es la motivación no viene al caso, pero lo cierto es que se estableció esa medida que hasta la fecha existe, aunque creo que es probable que ya no sea necesaria. Bueno, ahora no se puede comprar. Pero ese catálogo tenía que ser entregado al Instituto Federal Electoral y de ahí a los partidos políticos. y además estableció en 93 que el IFE entregaría a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión unos lineamientos que no tenían fuerza coactiva, pero donde el IFE le planteaba a la Industria de la Radio y la Televisión algunos criterios que veía como positivos en la fórmula de cubrir las campañas. ¿Qué se establecía ahí? Pues que fuera una cobertura profesional, equitativa, optativa, etcétera, digo, objetiva, etcétera, etcétera. Insisto, no tenían fuerza coactiva, pero tendían a generar un cierto contexto de exigencia hacia los propios medios. Esa fue también la reforma que introdujo a la legislación la figura de los observadores electorales. Quizá una de las omisiones en mi exposición es que desde los digamos desde mediados de los ochentas en México empezaron a surgir un buen número de organizaciones civiles que pusieron sus ojos sobre las elecciones y que pensaron a observarlas y a denunciar las anomalías que detectaban a lo largo del proceso electoral. Fue una ola organizativa que quizá tuvo como su momento más organizativamente hablando mejor el de Alianza Cívica pero no fue la única organización fueron muchas. Bueno pues en 1993 respondiendo a esa ola se estableció en la ley que podría haber observadores electorales con una serie de facultades solamente que decía la ley sólo podrán observar la jornada electoral y como todos sabemos pues la jornada electoral no es más que la punta del iceberg de una construcción mucho más vasta pero se abrió eso. Se estableció también lo que se llamó una auditoría ciudadana al padrón hoy ha pasado en desuso creo que en buena medida porque ya el padrón no es pasto de litigio pero en aquel entonces todavía lo era y que consistía en lo siguiente que las listas de electores iban a ser exhibidas en las 300 juntas distritales y las personas podían ir a ver si aparecían y en caso de no aparecer pues denunciarlo. Era un mecanismo interesante por supuesto nadie pensó me imagino que iban a ir los millones de inscritos en el padrón pero los propios partidos podían movilizar a gente y los ciudadanos interesados ir a asomarse y constatar que no había rasurados en el nuevo padrón. Se estableció se refrendó mejor dicho porque ya había habido un acuerdo que a partir del 94 votaríamos con una credencial de elector con fotografía lo cual permitiría la identificación del elector de una mucho mejor manera recuerden que los acuerdos de 89-90 tiraron a la basura el padrón anterior se estaba construyendo un nuevo padrón se reglamentaron las encuestas en el sentido de que quienes quisieran hacer encuestas de opinión y quisieran dar a conocer sus resultados por supuesto que si alguien mandaba hacer una encuesta para fines privados no había problema tenía que registrar su metodología en el instituto federal electoral y se estableció que el secretario ejecutivo del IFE debía idear un mecanismo para que la noche misma de la elección los ciudadanos pudieran tener información fidedigna de los resultados electorales de ahí surgió el programa de resultados electorales preliminares el PREP con la reforma del 93 y además estableció que luego de las elecciones de 94 porque las estaban ya muy cerca tenía que ser redistritado el país porque aunque no lo crean las elecciones del 94 se realizaron con los mismos distritos de 1977 que se habían diseñado con los datos del censo de 1970 bueno un país como el nuestro con los flujos migratorios digamos que tiene con los crecimientos de algunos polos y de crecimientos de otros pues van desactualizando la distritación entonces teníamos distritos minúsculos por ejemplo en el distrito federal para no ir muy lejos donde había un listado nominal de treinta y tantas mil personas y en el mismo distrito federal otro distrito de cerca de cuatrocientas mil personas entonces esa idea de un ciudadano un voto con una mala distritación pues no puede ser lo mismo todos los votos entonces eso también se estableció en 93 pero ya no era para la elección por venir con esos cambios íbamos ya a la elección de 94 no solo eso así arrancó la elección de 94 con esa legislación pero como todos ustedes saben pues dos acontecimientos traumáticos obligaron a nuevas y más profundas reformas primero el levantamiento armado del EZLN la última noche del año 93 o las primeras horas del año 94 como se le quiera ver y posteriormente en marzo el asesinato de Luis Donaldo Colosio candidato del PRI a la presidencia de la república lo que vale la pena quizá subrayar es que a partir del levantamiento del EZ la reacción digo yo de prácticamente todos los partidos y candidatos es la de ofrecer certeza en la vía electoral como una fórmula para conjurar la violencia creo que en buena medida la espiral de violencia se conjuró desde 12 días después del levantamiento cuando el gobierno federal decretó unilateralmente un cese del fuego pero de todas maneras digamos esa era una especie de tregua muy frágil todos los candidatos salvo la candidata del Partido Popular Socialista Marcela Lombardo firmaron un compromiso para darse garantías mutuas de imparcialidad y de transparencia en las elecciones que estaban corriendo ¿por qué digo que es importante? porque de ese acuerdo surgieron las primeras reformas que incluyeron a todos salvo el PPS en este caso a las principales fuerzas políticas del país si en 1977 y 86 la reforma fue diseñada fundamentalmente por las respectivas secretarías de gobernación y aprobadas por el PRI si las reformas de 89, 90 y de 93 fueron aprobadas por el PRI y el PAN en conjunto las primeras reformas que prácticamente son avaladas por la totalidad de los partidos políticos incluyendo el PRD por supuesto fueron las de 1994 y luego veremos las de 1996 por eso es importante recuerden que en esa misma operación es destituido el secretario de gobernación que había sido el gobernador de Chiapas y se nombra a una a una persona apartidista que fue el doctor Carpizo ex rector de esta universidad y que fue el encargado de instalar una mesa permanente en las oficinas adyacentes a la Secretaría de Gobernación la calle de Barcelona así se llamaron las conversaciones de Barcelona donde los representantes de los partidos políticos llevaron a cabo sus negociaciones esas negociaciones se tradujeron en reformas legales en acuerdos del Consejo General del IFE e incluso en una serie de compromisos que unilateralmente tomó el gobierno ilustro algunos de estos asuntos se pactó una nueva composición del Consejo General del IFE salieron los consejeros magistrados y fueron nombrados consejeros ciudadanos seis que tendrían que ser avalados por dos terceras partes de los diputados y en esa operación y en ese momento esos seis consejeros ciudadanos lograron el aval prácticamente unánime en la Cámara de Diputados pero no solamente eso ustedes recuerdan que hasta antes de ese momento los partidos políticos tenían una representación diferenciada en el Consejo General pues en 1994 se estableció que estarían todos los partidos políticos cada uno de ellos con un voto y se mantenía la presencia del Secretario de Gobernación dos senadores y dos diputados pero como ya les he dicho había un senador de la mayoría uno de la minoría e igualmente los diputados es decir había un mejor equilibrio en el Consejo General incluso todos los partidos tenían el mismo peso un voto y los seis consejeros ya en esta nueva composición tenían un peso gravitacional muy importante me estoy equivocando es más en esa operación los partidos políticos perdieron su voto de tal suerte que los consejeros ciudadanos acabaron con seis de los cinco posibles votos es decir el Secretario de Gobernación los dos senadores y los dos diputados entonces el peso gravitacional que en la Comisión Federal Electoral lo tenía un partido político con la representación proporcional ahora estaba en lo fundamental en los seis consejeros llamados ciudadanos en esa misma reforma se estableció que los observadores electorales podrían vigilar todo el proceso electoral no nada más la jornada lo cual creo yo fue una medida no solamente correcta sino inhibitoria de muchas conductas eventualmente fraudulentas porque el solo hecho de que se sepa que en los diferentes eslabones hay gente observando pues eso es un inhibidor muy bueno de posibles conductas irregulares y algo más fue en 1994 a la luz de esta enorme crisis que se introdujo en nuestra legislación la posibilidad de que hubiera visitantes extranjeros que es un eufemismo para los observadores internacionales hasta esa fecha en México no se permitía a ninguna organización ciudadano institución de fuera de nuestras fronteras observar lo que pasaba en nuestras elecciones y fue muy importante que en 1994 se levantara ese veto porque llegaron al país cientos de observadores internacionales que lo que hicieron es elevar el cordón de exigencia en la organización electoral se estableció en la legislación que la autoridad estaba obligada a entregar las listas nominales de electores a los partidos políticos cada mes se estableció que solamente podía haber cinco casillas especiales que son las casillas especiales son las casillas donde votan los electores en tránsito es decir todos aquellos que están fuera de su sección y quieren votar el día de la elección pueden ir a estas casillas especiales que es lo que se especulaba en 1994 que dado que en las casillas especiales no hay un listado de electores previo pues que ahí se podía centrar todas las irregularidades por eso solamente se podía instalar en cada distrito cinco bueno cada vez que ustedes observan en las elecciones que hay gente que se queda sin votar es precisamente por esa disposición de que nada más se pueden establecer cinco casillas especiales por distrito entonces pueden votar 750 en cada una de ellas y sobre todo en los puestos fronterizos en los lugares vacacionales normalmente votamos en vacaciones donde la gente quiere ir a votar se agotan las boletas y la gente no puede votar y hay un mini escándalo en ese y algo muy importante en 1994 y a la luz de estas reformas es que se agrega en el código penal los delitos electorales ¿por qué? porque la oposición señalaba hasta esa fecha que salía muy barato ser delincuente electoral al final de cuentas no estaban tipificados como delitos en el código y entonces pues la gente aunque cometiera irregularidades no era penalizada se estableció ese capítulo de delitos electorales y se construyó una fiscalía especializada en delitos electorales en esas en esas fechas luego del asesinato de Colosio el 23 de marzo los acuerdos en el consejo general se se aceleraron voy a hablar solamente de 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 algunos de ellos se estableció la doble insaculación para los funcionarios de de casilla se estableció que las boletas deberían ir foliadas en el no en el lomo para que no pudiera haber tráfico de las mismas se estableció bueno se establece se hizo una operación que en el IFE se conoció en aquel entonces como la noche de los cuchillos largos porque los partidos políticos impugnaron a una serie de funcionarios a los que se les consideraba facciosos y en una especie de juicio de alzada fueron despedidos de la institución y contratados nuevos políticamente creo que se puede justificar una operación como esa es decir para desvanecer las dudas pero desde el punto de vista de quienes fueron afectados creo que fue una operación muy desasiada pero que tuvo digamos una finalidad política correcta y en suma 90 en 94 se presentaron muchas novedades al calor pues del miedo a la violencia del asesinato de Colosio y del levantamiento de la EZ ¿cuáles fueron algunas de esas novedades? se llevó a cabo el primer debate entre candidatos presidenciales televisados en la historia de nuestro país lo cual en términos de generar una cierta civilidad política yo digo que resulte invaluable porque lo que significa que los candidatos comparezcan conjuntamente y debatan de cara al público por lo menos quiere decir que uno a los otros les reconoce una cierta legitimidad fue el primer debate y fue también en esas elecciones que el gobierno decidió como fruto de esas negociaciones en Barcelona en la calle de Barcelona que retiraría la publicidad de los dos grandes programas de entonce solidaridad y pro campo 20 días antes de la jornada electoral finalmente vinieron las elecciones como ustedes recuerdan el ganador fue Ernesto Cedillo con el 50.13% de la votación el PAN obtuvo el 26.69% y el PRD el 17.07% el PRI 300 diputados 119% para el PAN 71% para el PRD creo que estos no no si y 10% para el PT todos los demás partidos perdieron su registro en esta elección quedaron solamente cuatro en 1994 a pesar de la electricidad y la tensión con la que se vivió ese proceso electoral prácticamente no hubo conflicto postelectoral si las fuerzas políticas reconocieron que los votos contados eran los votos que había depositado las personas sin embargo 1994 se impuso un nuevo tema en la mesa de la discusión si los votos se habían contado con pulcritud pero las condiciones de la competencia habían sido marcadamente inequitativas algo que quizá todo el mundo había visto pero que por primera vez fue documentado por una autoridad eso fue lo interesante de haber establecido desde 1993 que los partidos tenían que informar de sus ingresos y gastos al Instituto Federal Electoral y que en las campañas tenían que informar al mismo Instituto de sus gastos de campaña con esos informes con esos informes una la comisión de consejeros del consejo general del IFE hizo un dictamen donde estableció números más números menos que por cada 10 pesos que se habían gastado en la elección 8 pesos habían sido gastados por un solo partido por el PRI y 2 pesos por el resto de los candidatos es decir que las condiciones de la competencia habían sido marcadamente inequitativas en 1994 también se hicieron los primeros seguimientos desde el IFE al tiempo que los noticiarios de radio y televisión habían dado a las diferentes campañas y aunque la simetría en la cobertura de las campañas no era similar a la del dinero también se detectó que el tiempo de pantalla para un candidato en detrimento de los otros no eran equilibrados de tal suerte que luego de las elecciones de 1996 1994 lo que quedó planteado en el centro del debate político es cómo México podría construir condiciones medianamente equitativas para la competencia para decirlo de otra manera si hubiera que simplificar el asunto en un primer momento se permitió la entrada de fuerzas políticas que hasta esa fecha se mantenían artificialmente marginadas del mundo institucional ese fue el primer momento la entrada un segundo momento es el de la construcción de instituciones electorales que den ciertos grados de imparcialidad a los contendientes pero la última etapa de esta transición sin lo cual esa transición sería inconclusa es cuáles son las condiciones en las que compiten los competidores porque si el terreno de juego no es medianamente equilibrado no se puede hablar de una auténtica contienda democrática y ese fue quizá no quizá ese fue el centro de la reforma de 1996 que es lo que quiero que veamos luego del receso y que abramos aquí una ronda de preguntas y de eventuales respuestas ¿si? Buenas tardes profesor ¿cuánto costaron las elecciones? 1 2 3 la cantidad de votación de los mexicanos ¿cuánto costaron? no quiero inventarle la cifra no la tengo en la memoria pero uno puede entrar a la página del Instituto Federal Electoral que es ifre.org.mx y ahí está ese tipo de información pero ya que lo pregunta digamos se habla mucho de lo caro que son las elecciones en nuestro país creo que por ahí va su pregunta y es cierto es probable que sean caras pero si me gustaría hacer algunas algunas precisiones el Instituto Federal Electoral es la única autoridad electoral en el mundo que yo conozca puede haber en algún otro lado que es la encargada del padrón electoral de las listas nominales y de entregar las credenciales en la mayor parte de Europa existen cédulas de identidad con las cuales se vota y que emiten o los ministerios del interior y en algunos países hasta los departamentos de policía y en el cono sur en América Latina normalmente son registradurías civiles las que se encargan de esto en nuestro caso ustedes saben que el proyecto de cédula identidad ciudadana pues no ha avanzado bueno ¿por qué digo esto? porque el 40% del presupuesto del Instituto Federal Electoral va a esa tarea a la tarea de crear el padrón y entregar las credenciales si ustedes restaran del presupuesto del IFE ese 40% a lo mejor ya el presupuesto para elecciones no sonaría tan caro digo a lo mejor es decir porque esas son tareas que normalmente no realiza una autoridad electoral pero además hay que señalar lo siguiente nuestra credencial de elector digo nuestra nosotros los mexicanos con fotografía se ha convertido de facto en una cédula de identidad es decir si ustedes van a inscribir a sus hijos a la escuela si quieren salir por el aeropuerto si quieren hacer un trámite en el banco lo que le van a pedir es la credencial de elector entonces creo que eso también hay que evaluarlo porque bueno si no lo hiciera el Instituto Federal Electoral alguien tiene que hacer eso es más la propia constitución dice que la cédula y la entidad la tiene que hacer la Secretaría de Gobernación es decir ahí vivimos una anomalía y lo otro ¿por qué es también tan caro? pues por muchos de los candados que hemos colocado yo les pongo un ejemplo y solo uno para no si algún día bueno si han ido a votar o han votado vean el papel de las boletas es papel seguridad tiene tiras visibles tiras invisibles sellos de agua está como ya lo dije efoliado en el lomo dice en el municipio que se va a utilizar si han tenido la oportunidad de ir a otras elecciones pues las boletas normalmente se hacen con el papel más barato y deleznable que hay en el mercado ¿no? como debe ser digo si se usa solamente para echar ahí y luego para contar ¿no? bueno nosotros hemos construido una parafernalia muy costosa en relación a eso lo que le quiero decir es que el costo de nuestras elecciones está es directamente proporcional a la desconfianza ¿no? y por eso cuesta lo que cuesta ¿no? o sea y que por eso también es tan difícil quitarle los candados a la elección ¿no? eh la proporción de los que votaron en 94 eso sí recuerdo es el 77.8% del padrón y lo recuerdo porque es el porcentaje más alto de votantes en la etapa moderna digamos de 1991 hasta la fecha en ninguna otra elección posterior por desgracia digo yo ha votado más gente que en 1994 en términos relativos no absolutos que nuestro padrón crece y crece y crece por nuestra pirámide poblacional por nuestra pirámide de edades pero en aquel entonces yo creo que el clima en el que se vivía ese clima de tensión hizo que prácticamente 8 de cada 10 personas que tenían credencial para votar fueran a las urnas es el récord digamos de participación que tiene México 94 ¿no? ¿sí? Doctor ¿existe una presión que va a estar teniendo por hacer nuestras reformas o por democratizar nuestro país? Muchos se especularon en ese sentido yo no tengo elementos para contestarle pero yo creo que lo fundamental del cambio político en México tiene causas internas motores internos y actores internos ahora bien hay un marco internacional no solamente participa Estados Unidos hay un marco internacional donde hay una especie de prerequisito democrático para ser un país medianamente presentable en el mundo y yo creo que ese contexto internacional sí gravitó en este proceso que estamos viendo ¿no? pero creo que el cambio político mexicano se puede explicar en lo fundamental por lo que hicieron y dejaron hacer las fuerzas políticas de nuestro país acerca del costo de las elecciones y la democracia y lo de los candados entonces ¿cómo se explica que se siga generando tanta desconfianza acerca de las elecciones y sus resultados a pesar de toda esa inversión en los candados para dar certezas? usted pues ha hecho la pregunta central de todo este asunto toda esta operación tiene un solo objetivo digo yo generar confianza en los procesos electorales yo creo que la confianza es una construcción por desgracia no se puede decretar y no aparece de la noche a la mañana y esa construcción se va haciendo pues con reformas como las que he tratado de narrar con elecciones que resultan y los contendientes aceptan los resultados y sobre todo se va generando confianza cuando digo yo la gente ve que el voto cuenta y se cuenta y eso se ve con los resultados sucesivos a lo largo de este periodo que vengo narrando creo que la gente empezó a confiar cada vez más pues cuando se generaban fenómenos de alternancia en los municipios en algún estado de la república etcétera etcétera en esa ruta íbamos pero hemos vivido dos procesos postelectorales sobre todo el del 2006 y el del 2012 muy tensos y polarizados en 2006 los resultados se pusieron en duda y se pusieron en duda por la segunda fuerza electoral y en 2012 lo que se puso en duda no fue tanto los resultados sino básicamente las condiciones en las que transcurrió la contienda y por supuesto pues eso ha tenido un efecto irradiador si se trata de reacciones que descalifican un proceso en un caso el cómputo y en otro el proceso pues que merman la confianza la mucha o poca confianza que se había logrado construir ahora bien yo digo que a pesar de todo México tiene un consenso muy importante es decir no hay fuerza política relevante en México no hay corriente intelectual más o menos importante en México no hay medios masivos de comunicación relevantes que no digan y se comprometan a que el único método legítimo para arribar a los cargos de gobierno y legislativos es el método electoral hasta donde yo alcanzo a ver ahí hay un enorme consenso y en ese sentido dado ese consenso pues estamos obligados como país a reforzar todos los candados y todas las garantías que permitan que los procesos electorales se vuelvan confiables pues a los ojos no de unos o no de otros sino del conjunto de la sociedad mexicana es decir ahí ese es el punto clave yo estoy convencido por ejemplo pero esa es mi convicción y yo sé que no la comparten mucha gente que en el año 2006 se contaron bien los votos y entre otras cosas porque ahí están los resultados del PREP ahí están los resultados de los conteos rápidos que hicieron no solamente el IFE sino diferentes empresas y ahí están los resultados de los consejos distritales pero yo entiendo que hay un tercio de la población mexicana según las encuestas que creen exactamente lo contrario de mí y en este mundo de percepciones pues las percepciones son lo son todo pero bueno yo les estoy tratando de contar la historia de cómo se han tratado de establecer los candados y las fórmulas para que los resultados sean los que se depositan en las urnas es más cuando lleguemos a 96 ahí es donde les quería contar cómo se cuentan los votos en México y por qué yo digo que en esa operación un fraude maquinado es prácticamente imposible pero todavía no llegamos a 96 y no vamos a llegar a 2006 además bueno ¿alguna otra pregunta? sin embargo sin embargo doctor buenas tardes tenemos algún tipo de declaraciones muy desafortunadas en este sentido por ejemplo el hay gasido como hay gasido del expresidente Calderón y pues no te preocupes chayito en este 2013 entonces la política en términos reales la real política está dominando las intenciones democráticas del pueblo o del Instituto Federal Electoral hoy por hoy no bueno tonterías se han dicho y se seguirán diciendo eso ninguna reforma constitucional legal ninguna creación eso eso no contra eso no hay defensa ¿no? pero tampoco se puede culpar a una institución como el Instituto Federal Electoral de lo que puede decir un expresidente o lo que ha dicho en su carácter presidente o un nuevo presidente la gente tiene que hacerse responsable de sus dichos pero insisto la vida es imperfecta y la vida política es más imperfecta y contradicciones habrá lo que se pueden construir son bases para que esa contienda se produzca de la manera digamos mejor posible no de la manera idílica es más yo no me canso de decir que toda la normatividad no en materia electoral sino en cualquier otro cambio en cualquier otro campo la normatividad es prescriptiva ¿qué quiere decir prescriptiva? lo que se debe y no se debe hacer ¿por qué? porque si se puede hacer es decir toda norma puede ser violada eso está en la naturaleza de la norma y si no pudiera ser violada no tiene sentido como norma es decir nadie va a establecer una prohibición para algo que no podemos hacer pero la normatividad lo que intenta es modelar el conflicto electoral y ofrecerle un cauce y una certeza nadie puede asegurar ni en México ni en un lugar ni en ningún otro lugar del mundo que no va a haber conductas desapegadas a la ley incluso violatorias a la ley lo importante es detectarlas y sancionarlas pero hasta ahí si nadie está pensando que a partir de esta legislación lo que construimos es un mundo para los arcángeles en primer lugar porque no existen ¿verdad? pero es que de repente dicen es que se violó la ley pues sí una vez que se viola hay que denunciarlo hay que sancionar para evitar que se repita porque eso sí lo peor que puede suceder quizá eso era lo que está en el núcleo fuerte de lo que usted señala lo peor que puede suceder es que se viole una norma y no haya sanción porque la impunidad lo único que genera es mayor impunidad y del otro lado mayor indefensión y en algunas zonas de nuestra vida política y social eso ha causado estragos tremendos pero bueno en el terreno electoral y político también se violan las disposiciones legales aquí no hemos hablado bueno ya entraremos en 96 voy a retomar el tema del tribunal doctor pero en este caso en la irrupción del movimiento zapatista en 94 ¿qué peso le daría a usted ante toda esta respuesta de la conformación de la conciencia colectiva y estos logros estos avances y todo este trayecto de la transición para el 94 yo estoy convencido que ese levantamiento fue un acicate no era lo que planteaba el EZ si ustedes leen sus primeras declaraciones era una declaración de guerra el ejército zapatista iba a ir avanzando iba a ir liberando poblados y derrotando al ejército mexicano está en su primera declaración entonces por supuesto por supuesto que lo que pasó no estaba en el programa del EZ ni en el horizonte del EZ pero sin el EZ si estoy convencido de que muchos de los cambios que se dieron en 1994 no se hubieran dado es más si ustedes leen el documento que firmaron los candidatos a la presidencia de la república no hay duda la presidieron sobre todo porque en aquel entonces no dejó ningún tema sin abordar y sin resolver en el entendido cuando hablo de resolver se trata de resolver para esa coyuntura aunque muchos de esos asuntos se han mantenido en el tiempo creo que fue muy importante que luego de las elecciones de 1994 el propio presidente de la república reconociera públicamente que las condiciones de la competencia no habían sido equitativas y llamó a una mesa para negociar lo que él llamó erróneamente seguramente una reforma electoral de carácter definitivo digo erróneamente porque definitivo no hay nada lo importante fue que los cuatro grupos los cuatro partidos y los cuatro grupos parlamentarios que quedaron vivos luego de las elecciones de 94 que fueron el PRI el PAN el PRD y el PT aceptaron esa convocatoria e instalaron una mesa de negociación en enero de 1995 recordemos que el gobierno o sea el presidente tomó posesión el primero de diciembre de 1994 o sea muy rápido y sin embargo los trabajos de esa mesa dieron resultados hasta octubre de 1996 porque a lo largo de todos esos meses esa mesa de negociación se fracturó varias veces ustedes recordarán el conflicto postelectoral de Tabasco hizo que el PRD se levantara de la mesa el conflicto electoral en Yucatán hizo que el PAN se levantara de la mesa y digo yo era realmente paradójico lo que se estaba tratando de resolver en esa mesa eran las reglas electorales y precisamente los conflictos postelectorales atentaban contra la permanencia de la propia mesa de alguna manera había que romper el círculo y venturosamente luego de pues casi dos años de trabajo se pudo aprobar una reforma constitucional en la materia de consenso se pudo aprobar la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en buena parte en consenso y al final por el asunto del financiamiento a los partidos políticos se rompió el consenso y la última parte de la legislación solamente la aprobó el PRI pero quiero revisar con ustedes los seis grandes renglones de esta reforma para que puedan ver el alcance de la misma porque creo que seguimos en lo fundamental parados sobre lo que se construyó en aquel año los seis temas serían órganos y procedimientos electorales el contencioso electoral la regulación de partidos agrupaciones políticas y coaliciones la conformación de la Cámara de Diputados y Senadores el gobierno del Distrito Federal y las condiciones de la competencia este último creo que es capital en relación a los órganos y procedimientos electorales se resolvió en mil novecientos noventa y seis que el gobierno dejaría su asiento en el IFE que no era un asiento era la presidencia del Consejo General del IFE si el secretario de Gobernación salió del Instituto se estableció que habría representantes de los partidos en términos igualitarios pero con voz y sin voto y que habría representación en el Consejo General de las bancadas en el Congreso en términos igualitarios de todos uno por cada partido pero ya nada más con voz y sin voto y se estableció que los únicos nueve votos que habría en el Consejo serían de ocho consejeros electorales y un consejero presidente que serían electos por la Cámara de Diputados a partir de dos terceras partes de los votos recuerden de donde veníamos de una organización electoral donde participaban representantes del gobierno del poder legislativo y de los partidos políticos ahora estarían presentes el gobierno representantes de las cámaras y los partidos digo el gobierno no sino del poder legislativo y de los partidos pero sólo con derecho a voz y no a voto y la decisión estaría en estas nueve figuras son los consejeros electorales y el consejero presidente de todas maneras la presencia de los partidos es muy importante porque ahí pueden vigilar todos y cada uno de los eslabones argumentar cuando están en contra de un acuerdo por supuesto y además presentar iniciativas es decir creo que la ley los hace parte del propio instituto federal y en buena orden pero hacia abajo también hubo una reforma muy importante se estableció que la columna vertebral del IFE ya lo había dicho eso estaba desde el inicio sería un servicio civil de carrera y habría juntas una junta general ejecutiva a nivel nacional habría juntas locales una en cada estado y juntas distritales una en cada distrito pero que al iniciar el proceso electoral el consejo general iba a nombrar consejos locales con ciudadanos de la entidad que serían una especie de los ojos de la sociedad que harían un contrapeso al funcionariado del IFE y los consejos locales nombran consejos distritales que tienen la misma tarea y se estableció ya en la ley que en las casillas los funcionarios serían fruto de una doble insaculación y de un proceso de capacitación recuerden otra vez de donde veníamos un secretario de gobernación que tenía facultades para nombrar al presidente secretario de los consejos locales y distritales y al presidente de los consejos distritales al presidente y secretario de las medias directivas de Casilla es decir toda la estructura operativa de la elección que eso es básicamente los consejos digo las juntas distritales se conforman digamos por personal profesional adscrito al IFE y con un consejo que es el encargado digamos de su seguimiento pero además se revisaron todos los eslabones del proceso electoral ¿qué quiere decir todos los eslabones? la conformación del padrón la organización de las elecciones la capacitación de los funcionarios de Casilla etcétera esa reforma en 96 en esta materia tenía una intención garantizar la imparcialidad de los órganos y de los procedimientos en lo que ya se había avanzado un buen trecho en relación al contencioso electoral hubo una reforma trascendente la reforma en 96 es la que crea el tribunal electoral del poder judicial de la federación aquel el trife era un tribunal administrativo no adscrito al poder judicial este nuevo tribunal sus magistrados son propuestos por la suprema corte de justicia y aprobados por el senado de la república a través de una votación calificada de dos terceras partes es decir el ejecutivo también sale del procedimiento de la elección de estos magistrados además el tribunal tiene una sala central y cinco salas regionales pero lo más importante de todo la reforma del 96 lo convirtió en un tribunal que dice la última y definitiva palabra y que para todo el consentencioso generó una vía jurisdiccional se acabó se acabaron los colegios electorales en 96 no más los digo eso ya se había abolido antes no más los diputados calificando su elección no más los senadores calificando su elección pero no más tampoco los diputados calificando la elección del presidente eso lo haría un tribunal y algo muy importante se estableció en 96 que ese tribunal sería competente y última instancia también para los conflictos que se presentaran en las elecciones estatales y municipales es decir construyó un tribunal realmente poderoso en 1996 quiero decir incluso que hasta antes del conflicto postelectoral del 2006 a lo largo de 10 años todos los conflictos que resolvió el tribunal todos al final fueron acatadas sus resoluciones y los partidos llegaron hasta ahí sí fue fue un diseño creo yo muy pertinente porque en materia electoral y en cualquier materia política uno no puede aspirar a conjurar los conflictos pero a lo que sí puede aspirar es que los conflictos tengan una vía cierta de resolución y eso es lo que se trataba con el tribunal electoral del poder judicial de la federación en materia de partidos agrupaciones políticas y coaliciones como ya les adelantaba pues a partir de 96 hay un solo registro se estableció aquel entonces que cada tres años antes de la elección correspondiente se abriría la puerta para el registro de nuevos partidos que estos tendrían que tener su declaración de principios programa de acciones estatutos pero sobre todo el punto 13 por ciento de afiliados en relación al padrón y que esos afiliados tenían que comparecer por lo menos en 10 asambleas estatales o en 100 asambleas distritales y ese era por supuesto el requisito más difícil para cumplir se elevó también del 1.5 al 2 por ciento de la votación los sufragios necesarios para refrendar el registro y aquel que no lograra el 2 por ciento perdía el registro y sus prerrogativas se reintrodujo porque en esta reseña creo que no lo dije creo que en 86 se suspendieron las agrupaciones políticas se reintrodujeron las agrupaciones políticas que se entendían de dos maneras o como gérmenes de un nuevo partido o como agrupaciones políticas intermedias que tendrían funciones digamos de difusión de educación cívica de educación política y demás y se estableció que podría haber coaliciones pero que si dos o más partidos se coaligaban eso ya estaba y querían el mismo candidato a la presidencia de la república tenían que ir con todos los diputados y senadores juntos pero se estableció que de ser así tenían o que fusionar sus símbolos o que generar uno nuevo esto que parece un asunto técnico no lo es tiene una importancia política muy grande porque con esa fórmula nadie es decir ni los propios partidos ni los electores ni la autoridad podían saber cuántos votos había aportado a esa coalición cada uno de los partidos de tal suerte que la propia ley establecía que entre los partidos negociaban previamente cómo se iba a distribuir esos votos en materia de refrendo de registro y por eso las coaliciones que se dan en el año 2000 y en 2006 pues por supuesto que el partido grande les garantiza a los pequeños por lo menos el 2% de la votación me adelanto aquí si corre un poco la película por eso en 2007 se estableció que se van en las coaliciones pero que cada partido estará en un lugar de la boleta de tal suerte que este convenio pues ya no es necesario ¿sí? podemos saber cuántos votos aporta esa coalición cada partido pero quizá lo más interesante sucedió en los tres últimos renglones otra vez la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ¿cómo se iban a integrar? en materia de la Cámara de Diputados quedó igual 300-200 pero hubo una discusión muy interesante de un lado de la mesa se planteaba que con 300 diputados uninominales y 200 plurinominales al final podíamos llegar a una representación proporcional estricta pero del otro lado de la mesa se decía pues que la representación proporcional estricta no era conveniente porque en los escenarios más probables futuro ningún partido político iba a sacar más del 50% más uno de los votos y que eso estaría condenando al país a que nunca hubiera mayoría en la Cámara de Diputados y entonces se llegó como ya les contaba ayer a esta fórmula pragmática de establecer que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8% eso es lo que dice hoy la ley para la conformación de la Cámara de Diputados y por eso el reto de los partidos es sacar por lo menos el 42.2% si lo logran tendrán mayoría absoluta ahora que ha sucedido desde esta reforma que en 6 elecciones consecutivas nadie ha logrado el 42.2% de los votos y no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también se modificó su conformación se estableció que se elegirían tres senadores por entidad dos serían para la mayoría y uno para la primera minoría pero se le agregó a la Cámara de Senadores una lista nacional plurinominal que se reparte con un criterio de representación proporcional estricta ¿qué se logró con esa fórmula? pues inyectarle un mayor pluralismo al Senado que dice mucha gente y quizá con razón que esa lista distorsiona la idea original del Senado ¿por qué? porque según nuestros tratados en el Senado lo que cristaliza es el pacto federal y todos los estados de la República tienen que tener el mismo número de representantes ahí sí independiente de su territorio de su población de su riqueza de cualquier otro criterio ¿qué sucede? ¿a quién representan esos 32 senadores de lista? pues por supuesto que a ningún Estado aunque todos ellos hayan nacido en alguno entonces eso es lo que está en la balanza de ese nuevo diseño sin duda sirve para inyectarle pluralidad pero creo que sí en cierta medida distorsiona la idea general del Senado por cierto con esa fórmula a partir del año 2000 también ningún partido político en tres elecciones sucesivas 2000, 2006 y 2012 ha logrado mayoría absoluta y tampoco tenemos en el Senado mayoría absoluta el quinto punto no me detengo mucho porque todos lo conocen pero fue muy importante fue la reforma al gobierno del Distrito Federal hasta esa fecha el jefe de gobierno era designado por el presidente de la República es decir este era un departamento era el departamento del Distrito Federal que era gobernado por el presidente a través pues de un jefe de este departamento bueno se estableció en esa reforma que se elegiría al jefe de gobierno en 97 que a partir del 2000 también a los jefes delegacionales y que la asamblea de representantes se convertía en una asamblea legislativa multiplicando sus facultades eso fue muy importante como veremos porque las elecciones de 97 pues la capital fue ganada por el PRD y el ingeniero Cárdenas y finalmente el tema de las condiciones de la competencia aquí el legislador tomó dos palancas muy poderosas para tratar de equilibrar las condiciones de la de la contienda que son el dinero por un lado y el acceso a los medios de comunicación por el otro en 96 se decidió incrementar el financiamiento público a los partidos de manera muy importante y se estableció que el financiamiento público sería preeminente siempre en relación al financiamiento privado y que la bolsa de recursos públicos se repartiría de la siguiente manera 70% de manera proporcional al número de votos que hubiera obtenido un partido en la elección anterior y 30% de esa bolsa de manera igualitaria ustedes se podrán imaginar también cuáles fueron los extremos de esa discusión quienes decían que el financiamiento debía ser estrictamente igualitario el otro lado decían cómo va a ser igualitario si la implantación social de los partidos es tan diferente unos sacan 40% y otros apenas el 2% de la votación entonces había quien quería un financiamiento estrictamente proporcional al número de votos que se hubieran obtenido del otro lado de la mesa se decía bueno pero eso es proyectar a futuro las desigualdades que hay en un momento determinado finalmente y otra vez como son estas cosas se llegó a esta fórmula pragmática 70-30 si alguien dice por qué no es 80-20 o 60-40 pues no creo que haya tampoco respuesta es decir se trató de una negociación pero hombre había una base de recursos el 30% que se repartía de manera igualitaria y el resto el 70% dado que las votaciones poco a poco fueron siendo pues más estrechas más más equilibradas también el financiamiento acabó siendo más equilibrado entre entre los partidos se refrendaron por supuesto las las prohibiciones de las fuentes que están prohibidas de recabar recursos se abolió el financiamiento anónimo ese 10% que todavía existía hasta 96 se derogó en 1996 se establecieron topes a los gastos de campaña y se multiplicaron las facultades fiscalizadoras del IFE en relación al uso de los recursos de los partidos políticos esa fue digamos una palanca el aumento del financiamiento público digo yo creo que si lo sostengo hasta la fecha se legitima por tres objetivos uno transparentar el flujo de los recursos hacia los partidos es mucho más fácil conocer el financiamiento público que el privado dos sirve para equilibrar las condiciones de la competencia y tres intenta que los partidos políticos no sean rehenes ni de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales sé que en esa materia de financiamiento público a los partidos hay un debate enorme pero creo que si uno no asume una posición ahí tiene que contestarse con claridad de dónde prefiere que lleguen los recursos a los partidos públicos o privados no hay más y bueno en 96 se optó con claridad porque fueran predominantemente públicos por cierto los partidos pueden tener fuentes de financiamiento privadas por supuesto se establecieron límites a lo que cada persona física y moral puede dar a un partido es ahora del punto 5% en relación al financiamiento público lo que una persona puede entregar a un partido político y por el lado de los medios también hubo reformas importantes hay tres maneras en las que aparecen los partidos en la radio y la televisión a través de los tiempos oficiales publicidad comprada estamos hablando de 96 y la actuación de los noticieros no hay más hasta donde yo alcanzo bueno ahora se dice que tienen los programas de comedia puede haber pero bueno tiempos oficiales compra de espacio y noticieros y en cada uno de ellos la legislación creo yo que trazó normas pertinentes elevó la presencia de los partidos a través de los tiempos oficiales esos existían desde 1977 pero los elevó en 96 con los recursos que recibieron los partidos políticos a través de 96 pudieron comprar publicidad en radio y televisión como nunca antes en la historia para las elecciones de 97 2000 2003 y 2006 y en materia de los noticiarios que es el tema más difícil porque en aras de la equidad se puede acabar vulnerando la libertad de expresión entonces el legislador no fue omiso retomó algo que ya estaba en los acuerdos de 94 que fue este mecanismo a través del cual el IFE le entrega a la cámara de la industria de la radio y la televisión unos lineamientos que insisto no tienen fuerza coactiva pero si les les generan una cierta exigencia a los noticieros y algo más interesante que hicieron en 96 que es facultar al IFE y obligar al IFE a que hiciera un monitoreo del comportamiento de los noticieros y diera a conocer cada 15 días los resultados de ese monitoreo otra vez no tiene fuerza coactiva pero la autoridad exhibe ante el público cuántos minutos y segundos cada noticiero le está dando a los diferentes candidatos y a los diferentes partidos es decir son medidas que le generan un contexto de exigencia a los medios esa fue la reforma de 96 una reforma que incluso fue duradera salvo algunos ajustes que se hicieron en el intermedio fue hasta 2007 que se le volvió a meter mano a la legislación electoral es decir que esa reforma funcionó ¿qué pasó en la elección de 97? una vez que tuvimos unas elecciones donde las condiciones de la competencia fueron más bien fueron bastante equilibradas acuérdense que eran elecciones intermedias solo para diputados por primera vez en muchos años la cámara de diputados no tuvo mayoría absoluta de ningún partido el PRI tuvo el 44.3 no estoy viendo otra cosa perdón la cámara de diputados de 97 el PRI tuvo el 47.8% de los diputados el PRD el 25 el PAN el 24.2 el VERD el 1.6 y el PT el 1.4 algunos recordarán las dificultades para instalar esa cámara se acuerdan que se creó el famoso bloque de los de los cuatro que hicieron PRD PAN verde y PT e instalaron una mesa directiva sin el concurso del PRI y bueno se armó una tensión hubo uno o dos días de tensión muy aguda las cosas sin embargo habían cambiado en 1997 ya ningún partido político en singular podía modificar la ley ni tomar ningún acuerdo y ese es el rasgo que se ha venido consolidando desde el 97 hasta la fecha y claro por eso digo que para mí la transición democrática va de 77 a 96 97 es decir se puede fechar con la última reforma electoral o cuando esa reforma electoral se prueba en la práctica que fue a las próximas elecciones federales del 97 y que es precisamente esa transición democrática la que nos permite explicar lo que sucedió el año 2000 que fue la alternancia en el poder ejecutivo esas elecciones se llevaron a cabo cuando se hicieron esas elecciones ya los cambios eran de esta magnitud 14 estados eran gobernados por el PRI 12 por el PAN y 6 por el PRD recuerden de donde veníamos en este relato es decir todos los gobernadores hasta 1989 habían sido de un solo partido político termino con lo con lo siguiente para entrar a las preguntas y respuestas cuando se me pregunta donde están los resultados de la transición democrática yo lo remito a lo siguiente 1976 el presidente de la república ganó con el 100% de los votos válidos me dirán no seas tramposo ahí nada más concursó uno bueno 1982 el presidente Zedillo obtuvo dado que fue apoyado por tres partidos el 70% de la votación en el año 2000 quien sería presidente Vicente Fox obtuvo el 42.5% de la votación en la Cámara de Diputados de 1976 hasta el 79 el PRI tenía el 82.3% de los asientos para el año 1900 para el año 1997 como ya lo he dicho ningún partido ningún partido tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1976 de 1976 a 82 el 100% de los senadores eran de un solo partido para el año 2000 ningún partido político tenía mayoría absoluta en el Senado en el año de 88 en 31 congresos locales es decir en todos el PRI tenía mayoría calificada de votos es decir más de dos terceras partes de los diputados en 1999 un año antes de la alternancia en el poder ejecutivo esa situación solamente se daba en un congreso de 31 a 1 presidencias municipales que es lo que ando buscando en 1977 somos un país donde hay más de 2.400 municipios en 1977 había cuatro municipios gobernados por fuerzas distintas al PRI en 88 había 39 y en 1999 antes de las elecciones del 2000 ya había 583 municipios gobernados por fuerzas políticas diferentes al PRI creo que son números ilustrativos y elocuentes del cambio en materia política e insisto con lo que empecé hay quien dice hay quien dice que se trató de un cambio meramente electoral pero ese cambio electoral ha tenido un impacto mayúsculo en el mundo de la representación y por eso en México hemos pasado de una presidencia que era omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes constitucionales y al mismo tiempo hemos pasado de un congreso que en lo fundamental estaba subordinado a la voluntad presidencial a un congreso donde nadie tiene mayoría y se imponen la negociación y los acuerdos creo que además las derivaciones van más allá decía ya el día de ayer que la propia corte que durante largas décadas en materia política fue cercana y no creo hacer un insulto una especie de cero a la izquierda hoy juega un protagonismo en la política enorme sobre todo cuando hay conflicto entre poderes constitucionales y las derivaciones son muchas en materia de libertades vean los medios de comunicación de antes y hoy y el propio proceso transicional generó un buen número de instituciones que en el pasado no existían por ejemplo las comisiones de derechos humanos algunas con estatus de autonomía los institutos de acceso a la información los propios institutos electorales etcétera etcétera si creo que con estos datos uno puede señalar que México vivió un cambio de régimen no fue un mero cambio de carácter electoral hasta aquí les dije la la exposición iba a ser muy optimista porque creo que que uno de los problemas que tenemos en esta materia es que no hemos sabido valorar lo que sucedió de eso hablaré el día de mañana pero creo que todos vemos medimos y estamos en contacto con una enorme insatisfacción social y ahí es donde creo que se pueden introducir lo que será objeto de la exposición de mañana que son los déficits de esta transición entonces por lo pronto me quedo aquí y abro sus comentarios y preguntas sobre esta sesión ¿sí? 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 respondiste que esto era más de de la historia que del futuro sin embargo muchos de los que estamos aquí estamos buscando percibir el futuro a través del razonamiento de la historia ¿qué qué significa? Bueno en efecto yo lo que lo que dije ayer es que es más sencillo ser historiador que pitonizo ¿no? y por eso lo que he hecho es historia ahora estoy convencido de algo que la diversidad política que hay en México ningún exorcista la va a poder conjurar es decir requerimos acostumbrarnos a que este es un país que tiene en su seno una diversidad de intereses ideologías sensibilidades puntos de vista que están obligados esa es la tesis optimista a convivir y a competir y hasta donde yo acaso a ver la única fórmula que he inventado no México sino la humanidad para que la diversidad política pueda convivir y competir de manera pacífica institucional pues es a través de elecciones y en un marco democrático y en ese sentido creo que México ha construido un basamento para que eso suceda porque más allá de los conflictos puntuales y coyunturales si hoy uno voltea y ve el mundo de la representación pues ahí ya ve a nuestras diferentes fuerzas políticas instaladas y creo o quiero pensar que ninguna de ellas tiene la intención de dinamitar lo que se ha construido porque entre otras cosas quienes lo han construido son los principales usufructuarios de esas nuevas realidades es decir no son fuerzas marginales ¿no? es decir el PRD donde quizás se ubique o en la izquierda para ser más genérico donde más insatisfacción en relación a esta situación bueno pues se ha convertido prácticamente un partido hegemónico en la capital del país y tiene presencia en muchos otros estados ha gobernado seis, siete, ocho estados de la república centenas de municipios y en ese sentido digamos soy optimista esa parte ahora bien yo creo que la discusión que no dimos como país fue si una vez que se modificaba el sistema de partidos y el sistema electoral se podía mantener intocado el sistema de gobierno y yo creo que esa es la pregunta hacia futuro es decir si el régimen presidencial sin mayorías ya no es un asunto coyuntural es la mejor fórmula de gobierno para México pero ahí entramos al terreno movedizo del futuro ¿no? al cual no me quiero aventurar yo buenas tardes es mi percepción que todo este proceso de mejora democrática no ha permeado cabalmente a la sociedad y se escuchan cada vez más escucho yo es una opinión personal incluso en recintos como la UNAM que lo que nos hace falta es una mano dura que nos ponga en orden me parece que la sociedad quizás soy muy duro no está preparada cabalmente para el proceso democrático nacional es mi percepción y mi preocupación si yo creo que su que bueno que lo dice de esa manera ¿no? su preocupación porque vivir en democracia y sin mayorías en efecto genera una enorme incertidumbre y hay quien quisiera conjurar la incertidumbre con fórmulas autoritarias el autoritarismo de izquierdas y derechas tiene un núcleo cree que hay un ideario unos intereses una ideología una forma de ver las cosas que es la legítima y el resto no son más que espullas por eso el resorte mejor aceitado de las corrientes autoritarias es la de tratar pues de contener sino es que de aniquilar a aquellos que no comparten su ideario a eso yo también le temo pero creo que en México no están dadas las condiciones ni remotamente para que algo así suceda yo creo que paulatinamente ya no sé si creo o quiero creer paulatinamente se ha establecido entre nosotros una asimilación de los valores democráticos quizá ni los medios han ayudado con suficiencia y quizá ni la escuela ha ayudado con suficiencia pero lo que si nos empieza a ayudar es la realidad hago el siguiente ejercicio de la imaginación un niño de 12 años en 1970 que era lo que veía cuando volteaba la política si es que volteaba pues que todos eran de un mismo partido el presidente los gobernadores los presidentes municipales los diputados los senadores un niño de 12 años que ve hoy si vive en el distrito federal pues que el DF lo gobierne el PRD que el presidente es del PRI que el PAN está en Guanajuato ese solo hecho va cambiando el panorama y creo que nos va acostumbrando a todos a vivir con los otros con los que no piensan igual que nosotros no tienen el mismo ideario no tienen los mismos intereses no tienen la misma sensibilidad creo entonces sin embargo de eso voy a hablar mañana de los déficits es decir una situación en donde no hay mayorías donde la economía no crece con suficiencia donde se extiende el crimen y demás pues por supuesto que hace muy difícil valorar esto que acabo de contar mucha gente dirá y bueno y eso con que se come pero eso quiero entrar mañana precisamente al tema de los déficits porque una de mis preocupaciones es la misma que usted a pesar de estos esfuerzos y esta construcción porque hay un malestar tan extendido en la sociedad mexicana yo no tengo la respuesta pero voy a tratar de dar algunas claves el día mañana doctor mi pregunta es sobre los temas de los medios habla en términos cuantitativos donde afirma que hay más tiempo en los noticieros que se le dedica cada candidato a cada partido pero digamos de qué le va a servir a un candidato tener más tiempo si ese tiempo va a ser usado nomás para la crítica digamos para que hablen mal de él cómo se podría regular eso sin vulnerar la libertad de expresión si usted tocó un tema muy importante la medición que hace el IFE va en los dos sentidos la que es estricta es el tiempo ahí se miden minutos y segundos y usted puede entrar otra vez a la página del IFE y ver en cada noticiero cuantos se les dio a cada quien y hay un intento de medición cualitativa que también ahí la va a encontrar dice cuántas noticias neutras cuántas a favor y cuántas en contra yo sé que ahí hay un grado de subjetividad grande pero algo nos dice esa medición y también en esa medición sobre todo en la televisión por ejemplo yo el otro día estuve revisando las mediciones incluso de una empresa privada sobre las notas en televisión y en radio y me sorprendió aunque no me debía de sorprender que en televisión las notas fueron bastante ceñidas a la objetividad digamos no sesgadas mientras que en radio hay un sinnúmero de comentarios que ahí sí son a veces críticos hipercríticos y a veces rayando en la majadería ¿no? ahora la verdad es que esa parte es muy difícil yo creo que incluso no solamente difícil sino cómo se puede regular más que lo que tenemos precisamente porque hay que preservar la libertad de expresión lo único que establece la legislación que no es para los medios sino para los propios contendientes es que los partidos y los candidatos no pueden calumniar a sus adversarios y no pueden denigrar dice la ley ni a las instituciones ni a los partidos el primer campo el de la calumnia es un campo bastante acotado y trabajado por el derecho ¿qué es una calumnia? asignarle a una persona una conducta delincuencial incluso tipificada en el código penal que no ha cometido si alguien a mí me dice o yo le digo a alguien que es un asesino un violador un ratero sin que un juez lo haya condenado por eso yo lo estoy calumniando entonces eso más o menos pero el el otro término denigración de las instituciones y los partidos es un término mucho más vaporoso más complicado y seguramente todos nosotros vimos todos los litigios que llegaron al IFE y terminaron en el tribunal electoral precisamente por esos asuntos cuando un partido se siente denigrado va al IFE tratando de bajar la publicidad de ese partido el partido que supuestamente ha denigrado siempre aducirá los mismos artículos de la constitución el sexto y el séptimo yo estoy ejerciendo mi libertad y el otro dirá sí pero en la propia constitución se dice que no puedes calumniar ni denigrar y ahí centra ese litigio en el IFE el IFE le puede dar la razón a uno o al otro al que denuncia pero el litigio nunca termina ahí porque el que pierde en el IFE va al tribunal y el tribunal es el que tiene la última palabra es un asunto realmente espinoso porque espero que estemos de acuerdo en que todas las libertades tienen límites incluyendo la de expresión pero saber cuál es el límite en cada caso de la libertad de expresión es un asunto realmente complicado digo todos lo vimos en el año 2006 la propaganda contra Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México supongamos que hubiera llegado que hubieran sido consejeros del IFE o magistrados del tribunal cuando yo he hecho estos experimentos en las clases por fortuna pues siempre hay las dos opiniones quienes lo hubieran bajado y quienes lo hubieran dejado bueno ahí está de manera creo que yo muy elocuente un ejemplo de las dificultades para administrar ese tipo de normas no en México en el mundo en el mundo y hay digamos no sé antecedentes más permisivos en algunos países y en otros más restrictivos es un tema muy muy complicado doctor pero a la luz de todas estas avances acá estoy a la luz de todo este avance democrático de toda esta perspectiva que se ha venido dando desde los setentas ¿cómo podríamos explicar esta aparente contratransición por llamarle de alguna manera entre este desarrollo esta pujanza todos estos logros y el retroceso en materia de derechos humanos y que bueno a fin de cuentas tiene que ver con una cultura política que busca la calidad del bienestar y ese crecimiento político cultural de la ciudadanía en esta en este trayecto que estamos hablando bueno yo no creo que hayamos vivido un retroceso en materia de derechos humanos a pesar de la barbarie que en muchas zonas sigue digamos siendo el rasgo de muchas de nuestras relaciones hombre en los años setentas ni el término existía no quiero digamos dramatizar pero quienes tengan memoria de lo que fue la guerra sucia en los años setenta en México pues se acordarán de lo que eso implicó es decir ante la aparición de una guerrilla urbana una guerrilla rural la respuesta gubernamental fue no solamente implacable sino violatoria de todos los derechos es decir aprensiones sin órdenes de aprensión no presentación a jueces desaparecidos torturados asesinados y eso ni siquiera tenía visibilidad pública es decir que eso apareciera en la televisión era impensable o en la radio en más en los periódicos de la época rastreen ustedes la información o la muy poca información que al respecto hay gracias a muchas organizaciones que pusieron digamos sus ojos y su movilización y su denuncia en eso es que surgieron la comisión de derechos humanos primero las comisiones de derechos humanos en los estados y la visibilidad pública que hoy tiene la violación de los mismos no digo que no haya violación hay mucha pero la visibilidad pública no la teníamos en el pasado por ejemplo un informe como el de la comisión de derechos humanos del distrito federal sobre los acontecimientos del primero de diciembre era impensable no hace 30 años hace 20 yo creo que hoy hay una conciencia mucho mayor sobre los derechos humanos aunque tenga que decirlo tenemos un rezago enorme y no hay nada que festinar en ese terreno pero no creo que hayamos retrocedido digamos tenemos problemas enormes desde el policía de la esquina hasta el último de los custodios en los reclusorios tenemos un problema estructural tremendo es decir cada uno de los eslabones del supuesto circuito de impartición de justicia está carcomido las policías ministerios públicos jueces reclusores ahí tenemos un problema tremendo estamos peor que hace 35 años la verdad no lo creo estamos viendo o sea que le he dado una respuesta muy mala bueno bueno esa es una de las paradojas de este proceso de los que quiero votar en hablar mañana como muchos de los avances que hay que defenderlos en sí mismo tienen en germen la posibilidad de convertirse en un boomerang ¿a qué me refiero? pongo solamente un ejemplo hoy la supervisión del gasto público a través de la evaluación de la cuenta pública en la Cámara de Diputados es mucho mayor que en el pasado en el pasado ese era un trámite el Ejecutivo mandaba su informe de gasto práctiquense aprobado hoy no puede hacer eso ¿por qué? porque no tiene mayoría en la Cámara y todos los tiempos nos acuden nos nos enteramos gracias a lo que hace la Auditoría Superior de la Federación pues de malos manejos financieros de malas inversiones hasta de robos etcétera etcétera entonces hoy tenemos una mayor visibilidad pública de esos fenómenos pero tener una mayor visibilidad pública no es sinónimo de que hoy haya más que en el pasado porque en el pasado lo que no teníamos era esa visibilidad pero de eso también quiero hablar mañana mañana ya no voy a tener ese recurso ¿no? Doctor a mí me gustaría conocer su opinión acerca del papel de un protagonista que jugó también a veces en la periferia pero siempre también en el centro de todo este proceso de transición que es la iglesia la iglesia como institución hasta donde yo alcanzo a ver en este proceso de transición no jugó un papel muy protagónico yo no dudo que gente de la iglesia haya estado en muchos movimientos democratizadores eso sí pero la iglesia como tal creo que estuvo al margen de los principales sucesos aquí narrados a diferencia por ejemplo de lo que sucedió digamos en Polonia yo recuerdo es que estaba tratando de recordar sí en 1986 luego de las elecciones de Chihuahua la iglesia en Chihuahua por el fraude amenazó con cerrar los templos no sé si usted lo recuerda y hubo una orden desde el Vaticano de no hacerlo y no se hizo ese es un episodio que ahora que usted lo pregunta me viene a la memoria pero no encuentro muchos más en donde la iglesia hubiese estado presente en este proceso de transformaciones quizás sea parte de mi ceguera no sé si Buenas tardes perdone ¿cuál fue cuál considera usted que es la contribución que realiza en este proceso de transición democrática el doctor José Goldenberg No, bueno yo fui consejero electoral de 1994 a 96 y consejero presidente del IFE de 1996 a 2003 y pues ya ¿cuál es la participación y su experiencia en este proceso de transición? Bueno lo que yo he tratado de poner sobre la mesa es como diferentes conflictos que tensionaban la vida política y social de México encontraron una vía y una desembocadura promisoria grandesmaestros.unam que nos hagan a la comunidad y que nos hagan la vida política es